¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo... Hola a todos Hola Estamos aquí a fin de curso Hemos llegado a fin de curso Aunque no os lo creéis Esperamos aquí las notas Y esperamos aprobar todos Queremos dar las gracias a todos los profesores Por apoyarnos y por aguantarnos también Que hemos tenido momentos malos Pero no nos vamos a quedar con los buenos Siempre Y nos gustaría hacer mención también A todos nuestros familiares Que nos han apoyado tanto en esos momentos En los que ha habido lágrimas Y un montón de cosas malas Que tiene el curso de segundo de bachillerato Porque ya llegaréis Ya llegaréis y veréis lo que Lo que se sufre Pero que al final te das cuenta De que todo el esfuerzo Y el empeño que pones en algo Merece la pena Adiós a todos Un beso a todos Adiós Estrellas Bueno pues Deciros que me costó bastante Decidirme a venir a este instituto Que lo pasé bastante mal en el verano Pensando que iba a venir sola Y que cuando recibí la llamada De un compañero que venía conmigo Pues me alegré mucho Pero desde el primer momento Me sentí muy a gusto Porque hice buenos compañeros y mis amigos Y eso Que muchas gracias por todo Y que me llevan muy buenos amigos Y bueno Bueno yo quería deciros Que también he estado muy a gusto En este instituto Y sobre todo Gracias a los compañeros y profesores Que me han estado apoyando Y ayudando en todo momento Sobre todo en esos tiempos malos Que son los exámenes Y nada Que también me llevo muy buenos compañeros Ade y amigos Como está lo de aquí Y nada Que mucha suerte a todos los demás Hasta luego Bueno Reina de mi reina Por la que yo sufro No Bueno Ha sido muchísimos años en este instituto Ha habido momentos mejores y otros peores Aunque he aprendido a llevarlos todos Siempre con una sonrisa en la cara Y bueno Aunque tenga muchas ganas de irme La verdad Me va a dar bastante pena Porque ya he cogido cariño a estas aulas Y a todas las personas Que han estado en este instituto Y que han pasado Y las que siguen ahora en este instituto Ya está Buenas Pues ya se ha acabado el curso Y quería agradecer Tanto a profesores Como a familiares Y más docentes del instituto Que gracias por estos dos años Y nada Y decirles a los alumnos Que se quedan aquí Que lo difícil se consigue Y lo imposible se intenta Y nada También dar gracias a los compañeros Y No sé qué más decir He pasado mil años Viendo como mi madre Trabajaba y llegaba a casa Siempre tarde Una vez y otra vez Treinta días al mes Bueno Pues ha llegado el fin de curso Ya nos tenemos que ir todos Y pues eso Que gracias a los profesores Por haber estado conmigo Estos dos años A mis compañeros Por hacer mi compañía Joder A mi familia Que me ha ayudado mucho Y me ha dado mucho apoyo Y pues también recordar A los profesores Que tuvimos el año pasado Pero que este año no tenemos Que nos hemos acordado mucho de ellos Y que Pues les vamos a tener mucho cariño siempre Y a los de este año igual Y hasta Cada noche después De estar ya acostado La sentía abrir la puerta De mi cuarto También olerme crecer Por comer a diario Por comer a diario Y a mis padres correr En busca del dorado Y a mis padres luchar Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas ¿Dónde se ha quedado? Quizás siendo detrás Del maldito dorado Y a mi padre luchar Contra los elementos No fragar con su vida Contra el muro del tiempo No tuvo otra oportunidad Y llegaba a casa Con las manos cortadas De montar con las manos Armarios de chapa No tuvo otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Y a mis padres correr En busca del dorado Y a mis padres luchar Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas ¿Dónde se ha quedado? Quizás siendo detrás Del maldito dorado Y a mis padres correr En busca del dorado Y a mis padres luchar Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas